Adela Noriega sería dueña de al menos dos hermosas propiedades, una mansión ubicada en Italia cuyo costo ronda en los 12 millones de dólares y un departamento de lujo situado en la exclusiva zona de Polanco, el cual podría estar valorado en más de 800 mil dólares. El nombre de la protagonista de Amor Real se ha visto envuelto en muchas oscuras incógnitas luego de que se le perdiera el rastro desde el año 2009, sin embargo, algunas fuentes han revelado pequeños datos de sus viviendas. Empecemos por la mansión que tendría en Italia, la cual es todo un palacio, pues según el canal Vida de los Famosos, la extensión de la propiedad es de 2.500 metros cuadrados. La casa cuenta con 7 recámaras, 17 baños y dos albercas, una cubierta y otra al aire libre. Además, aquí también contaría con comodidades como un gimnasio, sala de cine, salón de eventos y un enorme jardín muy bien cuidado. Esta hermosa residencia, donde Noriega habría vivido al menos una década, dispone de un departamento de 100 metros cuadrados exclusivo para sus invitados, el cual también es padrísimo. Luego de habitar por mucho tiempo esta mansión en Europa, periodistas como Gustavo Adolfo afirmaron que hoy en día la famosa vive en Ciudad de México, en un edificio de exclusivos departamentos de lujo, sin embargo, de esta nueva vivienda muy poco se conoce, pues como ya sabrás, Noriega ha procurado durante varios años no aparecer en los medios, ni dejarse ver por ningún paparazzi, por lo que seguramente cuando entra y sale de su casa, lo hace muy bien tapadita. De acuerdo a la fuente antes mencionada, se rumora que estas y otras propiedades habrían sido compradas por el expresidente Carlos Harinas de Gortari, con quien supuestamente Adela tuvo un hijo, y para que guardara silencio, él le habría comprado varios bienes inmuebles y además le habría asignado la cantidad de 40 mil dólares al mes, por lo que la actriz no tenía ninguna necesidad de seguir trabajando, ándale, ¿será cierto todo este culebrón? Bueno, el hecho es que tras tanto misterio sobre la vida de la protagonista de novelas, fue el queridísimo Ernesto Daguardia quien dio una esperanza a sus fans de volver a ver en televisión a Adela. No la veo hace un rato, pero sé que hay acercamientos ahí importantes para que pueda regresar, cosa que me daría muchísimo gusto porque la gente la adora, la espera y le encanta a Adela Noriega. Ojalá que se dé, reveló recientemente el actor en entrevista con el programa de primera mano. Cabe destacar que La Guardia protagonizó Quinceañera junto a Noriega en el año 1987, razón por la cual tendría conocimiento de un posible reencuentro del elenco de esta famosa producción. A pesar de que no detalló de qué se trata el proyecto para el cual Adela pueda regresar a la televisión, si dijo que tenía que ver con Maricruz, el personaje principal del mencionado melodrama. Se está cocinando algo ahí importante sobre Quinceañera, sobre Adela, no tengo la libertad ni quisiera decirlo en este momento, agregó el mexicano, dejando claro que volver a ver a Noriega aún no es seguro, pero ya es una posibilidad, algo que sin duda tienen alerta a sus miles de fans. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que ahora sí volverá Adela Noriega a la televisión? ¿Te gustaría volver a verla protagonizando una telenovela? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.